Señor Boric, usted bien sabe que la consulta Alcocena no resolverá nada, porque usted bien sabe que ese es simplemente un órgano consultivo y no vinculante. Así que todo este anuncio de consulta Alcocena será uno más de sus numerosos montajes para dar la impresión de que está haciendo algo, pero que en verdad no está haciendo nada. Si usted bien sabe, señor, que no necesita Alcoceno para activar una ley de reglas de uso de la fuerza, una regla de uso que esté en acorde con la tragedia e inseguridad que estamos viviendo, no necesita Alcocena para enviar una ley de suma urgencia que proteja judicialmente a nuestros soldados y carabineros frente a los delincuentes, tampoco necesita Alcocena para declararle la guerra a los narcos y a los inmigrantes ilegales. Fíjese, señor presidente, que usted ha abusado hasta el hartazgo de la paciencia de sus ciudadanos, que han debido tolerar sus repetidas payasadas, estridencias y contradicciones. ¿Hasta cuándo se va a reír de nosotros, señor presidente? Dígame, ¿hasta cuándo? Sería triste, en verdad sería triste manchar una hoja de nuestra historia señalando que tuvimos que echar a un presidente por, y discúlpeme la crudeza de mis palabras, por ser un interdicto mental. Pero la paciencia tiene un límite, pues, señor presidente. Espero, sinceramente, que en algún minuto de lucidez recapacite, escuche a Alcocena, pero también a su conciencia y entienda de una vez por todas que esto ya no da para más, que lo que esperamos de usted son medidas verdaderamente eficaces contra estos delincuentes, terroristas, narcotraficantes y ahora pirómanos desalmados que tienen sumida en una tragedia dantesca a la quinta región. Para terminar, mire, así como van las cosas, señor presidente, dése cuenta de una vez por todas que si no reacciona pronto, esto va a reventarse a usted de la peor manera y por el lado menos pensado. Carlos Barberi Gracias. Gracias. Gracias.